¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Aprendí de todo, Maestro de nada. Y es que, no sé si reírme o llorar, porque realmente con esta fuente de laboratorio pues me las está haciendo pasar canutas. Es una cosa tan sencilla porque la fuente de alimentación ya la tienes. Si dijéramos que empiezas desde cero, pero tienes una fuente de alimentación conmutada y la verdad es que quería publicar el desarrollo de la fuente de alimentación cada semana no un día concreto, pero cada semana una publicación y tenerlo terminado en 4 publicaciones. Pero al parecer se nos está complicando la cosa porque ya de entrada hice el circuito limitado de corriente que lo tengo por aquí y resulta que, que bueno, que como compré... porque Bici sin protéu lo sencillo que era. Como compré el amplificador operacional de Aliexpress de los chinos, me salió muy barato, pero la verdad es que cuando tú metes este amplificador en modo comparador, la salida no tiene nada que ver con lo que debería de dar, ¿no? He ido cambiando diferentes amplificadores operacionales de los que compré y están todos mal, no, peor, ¿vale? Entonces pensaba que era un error mío del circuito, pero no, el circuito está perfecto. De hecho he repetido la placa experimental, que como veis es una placa experimental, he repetido tres o cuatro veces pensando que era yo, y no, no tengo yo ninguna culpa. Es culpa del amplificador operacional. Deciros que la fuente laboratorio no tiene nada. Era hacer esto, enseñaros cómo funciona, aplicarlo inicialmente con una de las salidas de 12 voltios y limitar la intensidad de corriente con una bombilla, para que veáis con un amperio y con un multiamperímetro, pues ver cómo iba limitando la corriente. Por otro lado, una vez que esto ya estuviera terminado, el siguiente capítulo era hacer el step up, el elevador de tensión de 5 voltios a lo máximo que me lee el multiamperímetro este de los chinos, que sabéis que se me rompió y también os lo expliqué, o sea que ha sido una serie de catastróficas de dicha, es como la película. Y bueno, la idea es llegar hasta los 36 voltios, tampoco quiero llegar hasta los 60. 36 voltios, 3 o 4 amperios. Está bastante, bastante bien. Contener entre 100 y 120 vatios de salida con una fuente laboratorio resulta más que suficiente. Aquí tengo como veis la bobinita y tal, que me hace falta para el M2577. El M2577 ya lo compré, lo he traído, y espero que aunque sea también de los chinos, pues esté bien. Esperemos que cuando ya resuelva este problema, pues esté bien. Bueno, también le quiero dar respuesta a un compañero con el que he estado hablando un nuevo suscriptor, que está con nosotros desde hace dos meses, que es Alfonso Benítez. La verdad es que estoy contento porque en el canal, a raíz de hacer el transformador, la fuente laboratorio, perdonadme, pues he ganado 15 suscriptores. Para mí tener 41 suscriptores, después de dos años que he publicado muy de poco en poco, la verdad es que no ha sido continuo porque no he tenido mucho tiempo, por muchas razones. Familia, tiempo, estudios. Y porque no vivo de esto, ¿no? Lo hago de forma filantrópica. Y porque me gusta, y porque me gusta la enseñanza, y porque me gusta aprender de la gente que me ha enseñado, que no han sido gente de la universidad precisamente, en su gran mayoría, sino ha sido gente que está en internet y que explica las cosas infinitamente mejor que yo, ¿no? Pero bueno, dentro de mis limitaciones, pues me gusta también mostraros un poco ese fondo que yo tengo de conocimientos y ponerlos a vuestra entera disposición. Entonces, lo dicho, tengo 41 suscriptores, que me los he ganado en dos años. Hay gente que tiene 100.000, 200.000. Pero bueno, dicen que mejor ser pocos, pero muy buenos, ¿eh? Y además, de nada sirve como muchos canales que tienen 5 millones de suscriptores si solo los veo en 1.000, por ejemplo. Eso es como tener, no sé, 50 suscriptores y que no te vea ninguno. Entonces, yo qué sé, prefiero tener lo que tengo y me siguen, ¿vale? De hecho, hay vídeos que tengo que he puesto recientemente, hace muy poquito, y que con 41 suscriptores tengo más de 300 visualizaciones. Con lo cual, estoy súper contento. Me imagino que, como no voy a vivir de esto, pero por lo menos me da satisfacción. Me da muchísima satisfacción y os agradezco que estéis conmigo. También os pido disculpas por no publicar, como os dije anteriormente, un vídeo cada semana. Bueno, lo dicho, Alfonso Benítez. He estado, compañero, hablando contigo en estas semanas, explicándote que sí que haría una review del osciloscopio que tú y yo tenemos, que es el Hantec el DSO5102P. Es una maravilla. Es un Hantec con una velocidad de mostreo de 1 Gbps, y con 100 MHz, con dos canales. Y la verdad es que prefiero ir por partes. Es decir, como no tengo mucho tiempo y sabes lo que me ha pasado y te lo he explicado, prefiero acabar con, si te parece oportuno, con la fuente de laboratorio. Y cuando acabe con la fuente de laboratorio, preparar algo muy especial, porque, como tú bien decías, en el review que fue un unboxing, como se suele decir aquí en Youtube, pues la verdad es que fue a rasgos muy generales, a grandes rasgos, ¿no? Porque, de hecho, sobre este Hantec hay muy poquito. Hay un señor que sí que explica un poco cómo funciona, pero en inglés, ¿vale? Y también a grandes rasgos. Y yo lo que quería es, pues, preparar para aquellos que tengan este Hantec o que no lo tengan, un pequeño generador de funciones hecho con un 555, ¿vale? Estudiar, pues, las curvas de las diferentes gráficas que anote ese generador de funciones. Una onda cuadrada, una onda sinusoidal, una onda triangular, ¿vale? Y echarle un vistazo y analizar a través del osciloscopio esas gráficas y que tú, a partir de ahí, veas la utilidad que tiene nuestro osciloscopio. Porque, si yo empiezo desde cero, con el generador de funciones que yo tengo cuadrado, que no tiene posibilidad de ampliar el voltaje pico-pico, ni de hacer la onda más ancha ni menos ancha, la frecuencia, que va fija, piñón. En el osciloscopio, que es el que viene ya por defecto de prueba, con eso no vas a aprender nada. Entonces, si te parece oportuno, Alfonso, vamos a hacer las cosas bien. Prefiero hacer las cosas bien. Y, aunque me lleve un poquito más de tiempo, que no publicar cualquier cosa porque estaba con ese compromiso de hacerlo. Entonces, no. Si lo hago, lo hago bien. Y te sirve a ti, Alfonso, y servirá para el resto de los compañeros que estén viendo nuestros vídeos en el año 2017 y en el año 2025, ¿vale? Pues nada, dicho esto, creo que os he dado respuesta a todos aquellos que no me habéis visto por el lado de la fuente de laboratorio, y por el otro lado, Alfonso, darte respuesta para decirte que sí, que vamos a hacerlo de la review del Hantec, una review completa, no sé si en una, dos o tres etapas, porque quiero entrar a fondo, ya que este osciloscopio bastante completito, pero tampoco se va a hacer eterno, porque he visto reviews de osciloscopios que han durado hasta 20 partes. No es cuestión de explicar cómo funciona un osciloscopio, sino, a grandes rasgos, qué puede llegar a hacer nuestro osciloscopio Hantec. Un precio de 235 euros, esta tira de precio. Hace prácticamente lo mismo que uno que te puede costar, no vamos a poner marca, 500, 600 y 800 euros. Está muy, pero que muy bien. Por otro lado, habréis visto que no aprendí de todo, maestro de nada, y con esto ya concluyo, hacemos otras cosas, que también me gustan mucho. Sabéis que le pego al diseño, entonces he tenido muchas visitas, yo lo agradezco, en el anillo de Capitán América. ¿Vale? Que veis que no he explicado cómo se hacía, porque ya está inspirado en un vídeo de alguien que ya lo ha hecho, a través del plugin 3D Element. Está hecho en After Effects, con el plugin de 3D Element. Y ahora sí, dicho esto, un fuerte abrazo, y nos vemos en, bueno, pues en el próximo tuto, de Aprendí de todo, maestro de nada. Chao. Chao. Chao.